29 de agosto en la Sociedad Rural de Vieites, trigésimo remate anual, productores para productores, Aberdinangus y Paul Hereford de la Cuenca del Salado, 70 toros, 500 vientres, vacas y vaquellonas preñadas y paridas, puro de pedigree, puro controlado y general seleccionado de cabaña, las 3T, el pretal, el amigo, la quebrada, la colorada, la cara blanca, Juan Jerónimo y cabañas invitadas con financiación y bonificación por pago de contado. Remata Pedro Noel Irei SRL